Pero ella me tiene a mí y yo soy su felicidad, hermano. No, ya. No, si quieres sigue la entrevista tú solo. No te preocupes. Yo ya me voy. Y a la niña también. Y a la mujer también. No, pero sí tengo un apoyo muy interesante. No, sí soy feliz. Sí. Richit. Dímeme que me estoy tapando yo por aquí. Un saludito. ¿A quién? ¿A quién? Soma, soma. Venga, piensa algo de aquí. La gente se va a poder conectar con algo que normalmente viven las familias. Es una realidad que todos en familia estamos para apoyarnos, nos tenemos mutuamente. Y la mayoría de los problemas cuando recaen en uno, pues recaen en toda la familia. Y yo creo que la gente se va a conectar mucho con esto y va a tener sobre todo esa idea muy clara de cómo somos nosotros aquí en casa compartiendo con esta pequeñita. Y pues saber que como familia siempre estamos para apoyarnos. Creo que es lo más importante, saber que nos tenemos mutuamente y que pues tenemos el mayor aliciente, que es esta niña que nos hace felices día a día. Y es que hay algo que decir que es muy importante y es que en esta nueva etapa vamos a ver a la familia más unida y la familia enfrentando esas situaciones muy difíciles, pero desde la unión familiar. Que eso es lo que queremos contar ahora. Porque en la etapa anterior pues sí vimos que estábamos como un poco divididos en otras cosas. No, aquí estamos unidos como familia y eso es muy chévere. Es que a veces es un poco difícil como tal no entrar en un personaje, pero sí a veces entender la escena, porque pues digámoslo así, algunas veces no siempre, como tal las escenas son tan fáciles de entender como tal a dónde van, pero es muy chévere, es muy chévere porque además pues esas escenas uno casi no las vive, entonces es algo nuevo que experimentar y algo nuevo que uno puede aprender para su carrera de actuación y pues feliz porque mis compañeros son unos de esos. Y ella es muy buena para el drama. Muy buena, muy buena. Estamos hablando con una de las mejores actrices del país. Sí, sí, sí. Eso es un honor que tenemos nosotros. Luego le encuentro. Tío. Bueno, es hora de que esta niña se vaya al colegio a estudiar como Ben tiene el uniforme. Bueno, bueno, a estudiar. Bueno. A estudiar, wixiosita, ¿no? Wixiosita, ¿no? ¿Cuándo llegará la felicidad para Álvaro? Creo que nos lo preguntamos mucho, ¿no, Richie? Sí, yo no sé. Yo espero que llegue, no sé si pronto, porque cada vez que no llega, pues es un conflicto y es algo que queremos mostrar nosotros como actores. Pero sí espero que llegue. Yo creo que Álvaro merece toda la felicidad del mundo y es un personaje muy hermoso. Es un personaje muy lindo. Pero eso ya me tiene a mí y yo soy su felicidad, hermano. No, ya. No, si quieres sigue la entrevista tú solo, no te preocupes. Yo ya me voy. A la niña y a la niña también, a la niña también. No, pero sí tengo un apoyo muy interesante. No, sí soy feliz. Sí, soy feliz. Sí. Sí. Pues he aprendido a convivir, obviamente. He aprendido, el personaje ha aprendido a entender también. A Álvaro, creo que en un principio, como cuando las relaciones se gestan, pues se generan los primeros conflictos que finalmente son conocerse y a través de eso, pues, él ha podido ir entendiendo a Álvaro, también ha podido ir entendiendo a su familia y creo que sí le ha dado mucha comprensión con respecto a eso. Bueno, yo quiero invitar a todos los televidentes del canal de RCN para que no se pierdan especialmente esta secuencia, estas varias escenas que hemos hecho sobre lo que le está pasando a Álvaro en la fiscalía y todo lo del proyecto del BOPES. Van a ver drama, pero también van a ver cosas muy lindas como la fidelidad y el amor de esta pareja que sí se ama y sí quiere salir adelante. Y que sobre todo estén muy conectados porque esta parte de la historia está bastante interesante. Esta parte de la historia no solo nuestra, sino también quienes están allá en el hospital, están trabajando mucho para que esto salga muy bonito. ¿Vamos a grabar? Conectados. Bueno, vamos a grabar. Vamos a grabar. Para todos ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo.